Hola, hola. Uy, no me veo. Buenas tardes, Tisha. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Es el domingo. El domingo deberíamos venir con ánimo de descansar del weekend, ¿verdad? Pero a veces necesitamos un descanso del weekend, no les pasa. A mí sí me pasa. Ok. ¿Lady va a decir algo? No. Ok. Bienvenidos a la clase. Bienvenidos a Giselle. De nuevo la veo acá. ¡Excelente! Qué bueno tenerla de nuevo por acá. ¡Excelente! No le escucho el audio. No sé si estará bien conectado. No le funciona el micrófono. No. Ahí, ahí. Ahorita sí. Hola. Ahorita sí la escucho. He estado conectada, pero sin cámara. Ah, pero no la había visto. Por eso le digo yo que bueno volver a ver. Aquí estoy. Excelente, excelente. Bienvenidos a la clase, Giselle. Gracias. Ok. So, bienvenidas y bienvenido, Carlos, también que está ahí conectado. A ver cuando nos dé el gusto de conocerlo. Más adelante tal vez se nos concede ese honor, ¿verdad? ¿Verdad, Carlos? Y, ok, déjame un segundo, guys. Hola, hola. Perdón. Tengo problemas ahorita de policía. Hay una gran lluvia. Oh, está lloviendo en San Salvador. Eh, aquí en Santa Tecla. Están cayendo zapos y colores. Oh, ok. Ok. Y aquí fíjense que se puso una tormenta como eso de las once. Tal vez es la que está llegando. Se puso una tormenta horrible que estaba tronando, pero así en seco, ¿no? No estaba lloviendo. Y de la nada se fue. Y ahora tengo un gran sol aquí, pero yo creo que la tormenta les fue a caer allá. Probablemente, that was the one. Y sí, se veía fuertecita. Ustedes están, bueno, en San Salvador, me dice Santa Tecla, y Santa Ana, ¿no? Sí, Santa Ana. Ok, y en Santa Ana. Nublado. Nublado nada más. Ok, bien, excelente. Melissa, ¿dónde es? Chalchuapa. Chalchuapa. Ok. So that one's different. Chalchuapa, ¿dónde está ubicado exactamente? Yendo para Huacha, cabal en medio. Entre Huachapán y? Y Santa Ana. Ah, o sea que está en Santa Ana, Chalchuapa. Exactamente. Ok, excelente. Qué mala teacher en geografía, ¿verdad? Qué barbaridad. Right. Pero es que uno no se puede, yo no me puedo, o sea, yo me puedo a los 14 departamentos, sí. Pero son doscientos, ¿cuántos municipios, you guys? Son doscientos, son doscientos municipios, ¿no? Doscientos y pico. No, I don't remember. No, por eso ya tampoco. Ah, ok, entonces no me siento mal, ya no me siento mal entonces. Ya, ya me acompañaron ustedes, estamos igual todos. Bien, very good. Ok, excelente. Igual un día, yo estaba cotizando con una muchacha unas cosas y le digo, ¿y usted dónde es? Y me dice ella, ah, yo soy de cara sucia. Y yo, ¿qué? Huachapán. Ajá, entonces. Doscientos sesenta y dos municipios. Doscientos sesenta y dos, excelente. Hey, Giselle, yo sabía, yo sabía que estaba por ahí cerca, pero doscientos sesenta y dos. Yes, ahí también Gloria lo escribió. Excelente. So, yes, yo le pregunto, me dice cara sucia, y yo, y lo busqué, y de mi casa queda a cuatro horas. So, it's like, it's perdidísimo. So, no, 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 no. Es como, por ejemplo, a mí la unión me queda súper cerca. Digamos una hora y media, dos horas a lo mucho, a lo mucho, pero una hora y media, pongámosle. Entonces, imagínense, para cruzar todo el punto hasta llegar a Santa Ana, o sea, estamos como en extremos, ¿no? So, that's why. Por eso es que sí siento lejitos cuando dicen esos nombres. Y en especial que yo no voy a Santa Ana porque le tengo un pavor a la carretera de los chorros. So, es un pavor que le tengo. O sea, me da, me da una ansiedad de pensar que voy a pasar por ahí. So, no, tal vez algún día. So, bueno, guys, welcome to the class. Bienvenidas y bienvenido a la clase del día de hoy, que es la class number five, si no me equivoco. Oye, si es class number five. Esta semana va a ser regular. La siguiente, pido mil disculpas, ¿verdad? Pero tuvimos un pequeño, como empezamos martes, entonces tuvimos que ir hasta el viernes para hacer la semana completa. Pero esta semana vamos de lunes a jueves. La próxima igual y la próxima igual. Y ya solo son, finalizando estas, solo nos quedan dos semanas, estamos a mitad del curso. Les motivo a que trabajen en la plataforma. Siempre les dije desde la primera clase, si pueden ir adelante de lo que yo voy enseñando, es mejor que ir atrás. Entonces, siempre, siempre intenten ir adelante. Y de hecho, no es tan difícil. Si ustedes se meten en la plataforma, se van a dar cuenta que los ejercicios son bien rápidos. Uno no se tarda ni cinco minutos en hacer un ejercicio. Corríjanme si me equivoco. Pero yo así he visto que ni cinco minutos en hacer un ejercicio, ¿verdad? Y si hacemos esto, quedamos libres de la plataforma rápido. Y ya solo quedamos pendientes de conectarnos a las clases. Y eso ya sería todo, ¿verdad? Entonces, motivarles a que siempre estemos trabajando en la plataforma. Because it's important. Very, very important. Por ejemplo, miren ahora, vamos a ir con el tema 2.3 y 2.6. Para mañana, o sea, y es fast que lo vamos a ver. Ya mañana, porque vaya, déjenme ver la plataforma. Hay temas, que se van a fijar ustedes, que yo no los toco aquí en la clase, porque son de lectura o no son temas de refuerzo gramatical. Por ejemplo, la semana pasada, el último tema que vimos, a ver si me recuerdan, ¿cuál es? Numbers. Numbers. Y el ultimito, el que vimos, el ultimito. Vimos unos vocabularios. Se escucha bien raro. ¿Se escucha raro el audio para todas? ¿No? ¿No? Se escucha en cortado. No sé si seré yo. Buenas tardes, perdón. Ok. Buenas tardes, sí. Pero no sé, las demás, o los demás si me pueden corroborar cómo se me escucha, o se me escucha mal. Sí, cortado. Lo escucho bien. Lo escucho bien. Bien. Porque claro. Ok. Entonces, sí, tal vez el internet ahí, Emperatriz. Ok. Gracias. Yes. Porque ahorita sí, ya llamaría la compañía y le diría, ¿qué está pasando? Porque más despejado no puede estar con calor. So, yes. Y más si está lloviendo allá. El último tema que vimos, y yo les compartí, hasta les podía compartir el slide que vimos ese día. Y aquí está, miren. Basically, we're in the 2.3. No vimos esto en totalidad, porque ahora lo voy a explicar. Es rápido. Pero sí vimos esto, ¿recuerdan? Que lo trabajamos y pusimos los nombres para cada uno de ellos. Entonces, básicamente, ustedes el fin de semana o ustedes el viernes tendrían que haber estado trabajando ya la sección 2, ¿verdad? Entonces, ya estar como a mitad de la sección 2. Por eso es que se necesitaba ir un poquito adelante. Y ahorita vamos ya con la sección 2, que les voy a explicar. Van a ver que se va a ir rápido la sección 2, porque no es muy, o sea, no hay temas muy complicados ahí. Solo está el this and these, que ya les voy a explicar la diferencia. Está what's in your bag, que es el tema que ya vimos. Está questions, no, where would be, y prepositions, ¿ok? Preposiciones de lugar. Ese tema lo estaríamos viendo mañana. El de las preposiciones. Y hoy solo estaríamos cubriendo preguntas de si y no con el verbo to be. Y estaríamos cubriendo this and this. O sea, que les estoy, bueno, te voy a compartir para que vean lo que estoy hablando. De lo rápido que va esto. Este tema ya lo vimos. Este tema, como que lo di la introducción, pero no lo expliqué todo. Entonces, voy a ver este tema hoy y voy a ver este tema hoy. ¿Sí pueden ver, verdad, lo que estoy señalando? Entonces, mañana vamos a estar viendo este y el primer tema de la sección 3. Entonces, implica que hoy y mañana ya tendríamos que estar empezando a trabajar la sección 3. ¿Verdad? Entonces, no es una sección por semana porque son cinco secciones. Y ustedes saben que tenemos nada más cuatro semanas para trabajar. Y trabajamos cuatro días a la semana. Entonces, sí voy a necesitar que vayan trabajando un poquito más adelante. Porque se acaban así, miren, en nada. En la sección 2, solo tenemos, a ver, este es ejercicio, este es ejercicio y estos dos. Entonces, tenemos cuatro ejercicios acá. This one, this one, this one, and this one. Y si se fijan, son easy. Porque son cuatro preguntas. Ok. Entonces, vamos a intentar desarrollar esos ejercicios a tiempo para que no se nos acumulen las cosas. Y que todo vaya al día. Porque es muy importante que todo vaya al día. Ok. So, bienvenidas a las nuevas compañeras que se acaban de conectar. Estábamos esperándoles. That was really important that you were on. So, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Primero, agradecerle a las personas que tienen su cámara encendida. Para que estén participando bien en la clase. Y así me dejen verles para yo saber si están entendiendo o no. Ok. Les voy a presentar el tema del día de hoy. Esto lo vamos a ver, que no lo vimos completamente ayer. Y vamos a ver este otro. Entonces, sería this and this. Vale. En general, les voy a explicar así. Esto es una explicación general. Ya se la voy a dar a detalle. La explicación general dice que this se utiliza para demostrar un objeto que se encuentra cerca. Un objeto que se encuentra cerca. Y this es para demostrar varios objetos que se encuentran cerca. Ok. Entonces, básicamente esto significa esta o este. Y esto significan estos o estas. For example. Vamos a hablar aquí. Déjame ver si tengo un lapicero. This is a pen. Ok. This is a pen. These are pens. ¿Me comprenden? This is a pen. Singular. These are pens. Y con el singular estaría utilizando this is, porque solo es una cosa. Y con el plural estaría utilizando these are. These are. Ahora, la pronunciación entre el que es singular y el que es plural va a radicar aquí. O sea, se las explico porque el tema es fácil. This, el que es singular, así, tal cual. This. This. Ok. Y el que es plural se va a escuchar un poco más alargado y en lugar de una S se va a escuchar una Z. Y sonará these. ¿Ven? These. Ok. Sería these pen, these pens. These pen, these pens. Ok. Entonces, porque muchos alumnos después me dicen las dos cosas iguales y no es igual. Entonces, de nuevo al tema. Sería these and these. Yes and no. Questions. Where. Questions would be. So, vamos a ver preguntas aquí. Con el verbo to be. Y también con where. Como WH questions. Bueno, ya tenemos aquí. Class number five. And today is Monday. 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 August. 30th. 30th. Recuerden que es ordinal. No es 30. Es 30th. Por algo está la TH aquí. 30th. 2021. Repito fecha. Monday. Monday. 30th. 2021. A ver. Hemos practicado o no hemos practicado. Yo sé que hasta se me quedó el nombre por eso. Ana tiene ahora, pero la vez pasada tenía Patricia, ¿no? No era. Sí, ¿verdad? Ajá. Ya me acordé. ¿Qué tal? Vamos con el. ¿Qué pasa? Que no podía entrar a la clase. Con el link que tenía. El link de la semana pasada. No me enviaron el link de esta semana. Es el mismo. Ah, no sabía por qué no puedo entrar. Entonces entré con el link de Annie. De la li Annie. Ah. De mi compañera. Es que yo ya lo pasé a ella. Pero al cabal le pasé el mío y por eso entró con. Con el mío. Bien. Ajá. Ah, ok. Pero entonces aquí le voy a cambiar el nombre solo a ella. Para que me parezca que. Patricia. Patricia, ¿verdad? Sí. No. Un segundito. Porque si no me voy a confundir. Patricia. Ahí está, mire. Bien. Entonces, ¿quién ha practicado el tongue twister y se cree ahorita capaz de decirlo? No se peleen. ¿Yo? ¿Quién dijo mí? Bueno, Patricia dijo también. ¿Y quién más? María. María. Con Chiba y después voy con Patricia. Ice cream, juice cream. We all scream for ice cream. Very good. Good job, Patricia. Alicia. Ice cream, juice cream. We all scream for ice cream. Excelente. Good job. A ver, ¿quién más? Lo quiero intentar yo. Claro, déjole. Ice cream, juice cream. We all scream for ice cream. Very good. Very good, Marleni. Good job. Okay. Yes, sir. Come on. Yo sé que este grupo es participativo. Así que no se me queden callados. Soy callado. Carlos en representación de los chicos. A ver, Carlos. Ah, okay. Con gusto. Excelente. Ice cream, juice cream. We all scream for ice cream. A ver si me lo repite que aquí se me cortó. Ah. Ice cream, juice cream. We all scream for ice cream. Good job, Carlos. Muy bien también. A ver, ¿quién más? Recordarles que tenemos que ser un poco suave esa aire, ¿verdad? Porque la he escuchado no solo una persona, varias personas un poco fuerte, pero es normal porque nuestra aire es fuerte. Entonces. Sería. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. Que se escuche así raro. Cuando. Le voy a dar un consejo que a mí me dio un estudiante y le dije yo. Usted está mejorando mucho su pronunciación. ¿Qué está haciendo? Y me dijo este estudiante. Teacher, usted ha visto cuando las personas de Estados Unidos vienen a El Salvador y hablan y dicen cosas como Hola, yo quiero por favor una papusa, ¿verdad? Y hablan así. Entonces teacher me dice estoy intentando imitar así como ellos hablan y hablar así el inglés. Entonces, como dice Hola, por favor. Hello, please. Y lo dice usted. Como lo di. Como, como ese acento que hacen. Imitar el cantadito que hacen para que cuando usted hable en inglés se le escuche más como que fuera un poco más, más nativo el inglés. Entonces yo me quedé como nunca lo había pensado. Hablar el inglés así como ellos hablan el español y tiene un poco de sentido. Si no, no sienten que que tiene un poco de sentido eso. Como Hola, por favor. Puedo tener un poquito de agua. Hello, please. Can I have a little bit of water? Y lo hacen así, ¿verdad? Hasta la boca. Tiene otra, otra, otras posiciones en como, como hablamos. Así que tratemos de imitar un poquito eso para. Teacher, buenas tardes. Estamos. Luz, Rosy y yo. ¿Dónde? ¿En cuál? ¿Por qué están atrapados? Coménteme ahí en el chat, please. Pero bien. The same situation with me. Oh, because it's raining. Patricia, what happened? Lo mismo que me pasó a mí, quizás. No, no, no. Me dicen que por la lluvia se han quedado atrapadas en un lugar. Bien. Pero si pueden estar ahí en la clase. Pues conmigo, aunque solo estén desde su dispositivo escuchándola, estaría perfecto. Y gracias por comunicármelo. Ok. So, vamos a ver. Vamos a practicar con ese acento que les acabo de decir, el tongue twister. Entonces, supongamos que somos alguien que está hablando en inglés y que no sabe hablarlo español. Hicimos, I scream, you scream, will scream for ice cream. Ok. Que la boca tenga otra posición. I scream, you scream, will scream for ice cream. La R no la puedo pronunciar. Imagínese que la R usted ni idea de cómo se pronuncia. I scream, you scream, will scream for ice cream. Y la R en francés ni les cuento. ¿Ya escucharon a mi gallo? Sí. Rana dice que sí. Solo es para que vean que él habla inglés, no habla español. Por eso lo pongo que se ponga a esta hora a hablar. Ok. So, vamos a ver. Vamos a darles dos minutitos de práctica para que practiquen el tongue twister de esta manera. I scream, you scream, will scream for ice cream. Ok. Intentemos que la boca vaya así. I y la R arriba. I scream, you scream, will scream for ice cream. Si la dijera con la R normal de nosotros sonaría como I scream, you scream, will scream for ice cream. Y se fijan que mi boca hace otro movimiento. I scream, you scream, will scream for ice cream. No tiene sentido. La forma correcta sería I scream, you scream. Miren, hacen eso. Cr, cr. You scream, we all scream for ice cream. Ok. La R ahí se vuelve un poco más suave. ¿Se comprende? For ice cream. Correct. Entonces, vamos a practicarlo unos segunditos y luego volvemos. Let's go. Sal. ¡Ay! Gracias. Gracias. ¿Se les escucha bien suave ahora? La escucho bien suave y no sé si se puede. Es. Ice cream, juice cream, we ice cream, for ice cream. En la parte de we all, diga we all. No we all. Ok. We all. We all. For ice cream. Ice cream, juice cream, we all, you cream for ice cream. Ice cream, juice cream, we all. Cream. We all. For ice cream. Me cuesta bastante. Por ahí empezamos, sí. Why, Karen? Sí, ice cream, you ice cream, we all scream for ice cream. En la segunda escucha que me dijo, you ice cream o you scream? You scream. Ok, ok. Ice cream, you scream for ice cream, we all scream for ice cream. Good job. Marlene? Ice cream. Karen? Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. A ver si lo digo más rápido. Ice cream, you ice cream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream. El segundo es you scream. Ice cream, you scream. You scream. Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. y 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 we all scream for ice cream, ok? ok, ice cream, you scream, we all scream for ice cream ok si se escucha, si se escucha bien ah ok ya la voy a cantar hoy voy a escribir a ice cream, you scream, we all scream for ice cream se escucha bien, no sé si hay alguna palabra que no la diga bien no, la verdad que yo siento que a mí es la que más me cuesta, pero he estado practicando voy yo la última vez y me dicen si está mal porque si quiero hacer esto a mí ice cream, you scream, we all scream for ice cream si, ahora si o si, o si si, si si, no, ya voy si. 10 y 0 12 2 21 22 00 Gracias. Ya un poquito ir agarrando el ritmo, ¿verdad, Melissa? Dijo que ya primero le costó un poquito, pero luego agarró el ritmo bien. Así que espero que así vayamos practicando porque esta semana les voy a compartir otro tongue twister que no está tan corto, digamos, como ese. Así que pasaríamos del I scream, you scream, we all scream for ice cream. Pasaríamos al que dije la vez pasada, que va, very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Ese sería el de la próxima semana, ¿verdad? Yes, de esta semana, de hecho, de esta semana. Probablemente mañana o el miércoles se los estoy compartiendo para que ustedes puedan ir desenredando esa lengua y practicando pronunciation, ¿ok? Yes. Y el inicio, como el I scream, que se acuerdan el primer día cuando lo dije a ustedes, no, teacher, que no sé qué, cómo, no, más despacio. Y ahora es un poco más fácil para ustedes, ¿verdad? Entonces así vamos a ir aumentando con ejercicios para que nuestras cuerdas vocales vayan hablando mejor el English, ¿ok? Y siento como que estoy en el salón de clases de nuevo ahí con todas las compañeras juntas que están ahí con Lizette. Están todas juntitas, ¿right? ¿De la Texaco trabajan, you guys? Sí, ya vi el loguito ahí que dice Texaco. Excelente. Ok, muy bien. Bien, vamos a continuar con la clase. Y ahora sí voy a ir con el tema que vimos el Friday. We saw on Friday. ¿Qué teníamos acá? Estos items. Items son ítems. A ver, ¿quién dijo algo ahí? Yo, yo, yo. Una consulta. Tenemos dudas sobre lo de la plataforma. ¿Cuál parte? Lo que pasa es que ahora nos cae un mensaje, creo que en general, lo teníamos que tener finalizada la sección 1, la sección 2 e iniciada la sección 3. Entonces, no sé si es o es de acuerdo a lo que vayamos viendo en el proceso de la semana. Lo que pasa es que, como les explicaba, tienen que ir más adelante de lo que yo voy diciendo, porque, por ejemplo, hoy, básicamente nos vamos a estar acabando la sección 2. Mañana vamos a estar empezando la sección 3. Entonces, de repente, en alguna sección sí me voy a trabar en un tema, porque yo explico los temas que son más como de explicación. Me tardo más en ellos, o un día en ellos, pero los que son como cortos, de una vez los paso. Entonces, tienen que ir adelante de lo que yo voy explicando, porque tal vez ustedes piensan que voy a explicar un tema por día y vemos más. Entonces, siempre tienen que ir adelante de lo que yo voy enseñando. Ok. María. Dice que yo he hecho un ejercicio de la plataforma, pero la plataforma no me deja, si quiero pasar para otro ejercicio, no me deja, si no voy con el tema que usted lleva. No, sí la deja. Mire, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ahorita. Dame un segundo. Pantalla. Me mandaron, me mandaron un cuadrito donde va la secuencia como debería de ser, porque yo pensé que era una sección por semana. Ya se lo voy a compartir. Sí, pero no es una sección por semana, es una, es más de una sección por semana. Las primeras dos semanas, las primeras dos semanas vemos las primeras tres secciones, la última semana vemos la cuarta y la, y la, no, la penúltima semana vemos la cuarta y la última vemos la quinta. Así es la distribución, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, ya lo voy a compartir. Yes, it's that way. Entonces, eh, bueno, lo que me decía la compañera, le voy a explicar, mire, por ejemplo, aquí estoy en el ejercicio 2.12. Si yo quiero hacerlo, puedo hacer este. Y si no, me voy para aquí al curso, donde dice curso aquí, doy clic, y si quiero hacer la sección 5, entro acá, aunque, porque yo no he hecho los de arriba. Entonces, incluso si quiero entrar aquí, ya va a ver. A mí me tira un mensaje que página no he encontrado, algo así, me tiraba en uno. Qué raro. Vaya, por ejemplo, aquí, mire, vaya, tenemos este. Recuerden que son los que tienen el lapicito, esos son los ejercicios. Entonces, si quiero hacer aquí, también puedo ir eligiendo ya, puedo ir eligiendo aquí. Al azar estoy haciendo esto. Y en este tema, si nos vamos a tardar, le va a costar, tal vez. Entonces, aquí no tuve ninguna buena, porque ya vimos que si la hiciera el Team Marine, me iría de lo peor en la vida. Y, ok. Ya puedo pasar a él, los siguientes, mire. O si quiero, porque este fue, este que hice. Si quiero hacer el último, también puedo hacer el último. No hay ningún problema. Así que, sí se pueden hacer los ejercicios. No sé por qué le daba ese problema. Tal vez era problema en la plataforma en ese momento, pero, yes. Ahora, recuerden ir adelante, adelante de lo que yo voy explicando. Así, incluso, si usted viene a la clase y no entendió muy bien el tema, o no entendió muy bien el video que está en la plataforma, fácilmente, conmigo viene y se lo refuerzo. ¿Me doy a entender? Yes. La pregunta, en el ejercicio uno, yo ya lo pasé, va. No es porque pueda, sino porque he estado, ahí he estado haciéndolo, si me sale mal, lo vuelvo y lo repito y lo repito hasta que me salga bien. Ok. Pero en el uno, había uno como en los, o en el dos creo, de los números de teléfono. Y salió uno, creo que era el ítem cinco, o el seis, no me recuerdo, que no daba el número de teléfono en el ejercicio. Y me estuve quebrando y quebrando y quebrando la cabeza, pero no daba, solo daba cinco, creo, y son seis. Entonces, yo así lo dejé, porque no me daba el número de teléfono. Como vas repitiendo los números de teléfono de Sarah Connor, de John, no me recuerdo los nombres, va. Y uno se los tiene que ir memorizando para ponerlos, hoy los repitieron en inglés. Pero había, solo daba como de cinco, y eran seis. Entonces, siempre me salía uno malo. Pero como no lo decía en el ejercicio, yo así lo dejé, me salieron como 23 puntos, creo. A ver, a ver, a ver. Es que en ese ejercicio se decía que era el mismo número del cuarto, porque vivían juntas. Listen and complete the list. Bueno, pero no vamos a escuchar todo, vamos al punto. 646-555-3806 So, Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Ahí, ahí lo dijo, creo que el cuatro y el cinco son el mismo, porque le dice, repite, repite ahí, y yo voy a escuchar. Cole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Y de hecho le dice, ¿cuál es el número de Nicole? Y le dice, it's my roommate. Y roommate significa compañera de cuarto. Ok, roommate. Entonces le dice que, or phone number, y hace la mención de or, y or, ¿qué significaba? Nuestro, that is correct. Nuestro, nuestro. Entonces nuestro número de teléfono es tal, 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 y empieza a decirlo y es exactamente el mismo. Entonces ahí está la respuesta. Gracias igual a la compañera que lo dijo, yes, it's true. Es el, el same del four es el same en el five, right? Entonces, lo que usted va a hacer ahí, Melissa, es escribir el mismo número que le aparece en el four, en el five, como sería. Three, six, four, eight. Como, a ver. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is six, four, six, five, 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 three, eight, oh, six. So, Nicole's phone number is six, four, six, five, 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 three, eight, oh, six. And your number is six, four, six, five, 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 three, eight, oh, six. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's seven, one, eight, five, 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 nine, nine, six, oh. Si se fija y aparece ya. Entonces, it's the same phone number. Yes. Aunque ya lo haya pasado, ¿puedo regresar a hacerlo nuevamente? Claro, claro, puede. Yes, es algo que puede. Yes, don't worry. Bien, entonces, tenemos este tema de aquí, que es con los items. Y ya lo que les explicaba yo del this y del this, this and this, que cuando tenemos una cosa cerca y es singular, decimos this. This is my phone. This is my computer. Y cuando son plurales y están cerca, decimos this. Ok, entonces, ahora con este vocabulario, quiero que ustedes vean qué cosas tienen a la par que se aplican al vocabulario que está aquí. Ok, y podamos mostrarlas. For example. A ver, yo que tengo aquí cerca, que se aplique al vocabulario, no tengo una, I think I have a tablet. Sí, ahí están las, ¿no? Y ahí están las, ahí están las cartas. Ajá. A ver, quiero ver qué más tengo, que se puede aplicar el vocabulary. A ver, change purse, I don't have it. Identity card, aquí cerca no tengo. Mirror. No tengo. ¿No es combo? No. Si tiene, o sea, vea lo que tiene ahí alrededor suyo. No importa, a ver si. Tenía candies, pero no tengo ya. Pero bueno, voy a suponer que estos son los candies. En realidad no son, pero voy a suponerlo. Entonces, yo digo, for example, this is my tablet. Ok, y usted muestra this, porque singular solo es uno. This is my tablet. This, ah, tengo un ejemplo aquí, me déjame un segundo. Give me a second. Uy, se me cayó, pero bueno. Esto es importante que lo sepan. Esto que está acá, se dice así como se dice el beso, igualito. Keys. Keys. ¿Y cómo lo sé? Por el contexto. Pero, y teacher, ¿y qué tal si me dicen give me the keys? Y yo le doy un beso y eran las llaves. Right? No, ¿verdad? Pues no. Estos son the keys. Ya, si ustedes son pareja, pues a quién no le importa si se confunde. Es lo mismo. Pero, si no, si tengan cuidado, ¿verdad? So, these are my keys. Como son dos, keys. Si solo fuera una, key. Key. Keys. Ok, es plural. So, this is my key. These are my keys. Right? Entonces, voy el otro que decíamos. This is my tablet. Si no tengo objetos de lo que hay aquí, utilicen los suyos. Que usted sepa cómo se llamen. So, this is my notebook. This is my pencil. This is my pen. These are my pens. This is my phone. This is my computer. These are my headphones. O earphones. Ok? These are my headphones. Um, this is my car. Un carrito. I don't know. This is my chapstick. Ok, yo estoy utilizando cosas que están a mi alrededor y les estoy mostrando. Aquí tengo dos marcadores. Entonces, como son dos, diría, these are my markers. These are my markers. Ok, aquí tengo noticias. Y aquí tengo noticias de estas pegables. These are my post-its. These are my post-its. Ok? Tengo un adaptador por acá. Para seguir con el ejemplo. Espero que ustedes estén buscando cosas que tienen alrededor. Porque este ejercicio que yo estoy haciendo lo van a hacer ustedes. This is my adapter. Um, these are, miren, esto son tijeras. Pero así como en español, tijeras es un plural. Ok, tijeras. Entonces, así diríamos en inglés. These are my scissors. These are my scissors. Ok? So, these are my scissors. Bum, bum, bum. ¿Qué más tengo acá? This is a battery. Ok? Entonces, ustedes pueden ir haciendo lo mismo, pero con cosas que tengan alrededor y puedan ir utilizando this is para singulares y these are para plurales. Entonces, muestre por lo menos cinco cosas que tengan alrededor. Imagínense cuántas muestre yo. One, two, three, four, five, six, seven. I show you a lot. Entonces, vamos a ir a los breaker rooms y vamos a mostrar cosas que están a nuestro alrededor utilizando this is para singulares cercanos. Y these are para singulares, plurales cercanos. Entonces, repito, un ejemplo práctico. This is my key. These are my keys. Ok? This is my key. This is my key. These are my keys. ¿Se comprende? Yes. Ok. Thank you very much. Entonces, busquen ahí qué tienen alrededor. Yo no sé. Ya búsquenlo para irnos preparados y preparadas para esta actividad. Y para esta actividad en peculiar, sí voy a pedir que tengan la cámara encendida. Siempre es obligación que tengan la cámara encendida. Pero en este momento en especial, que enciendan su cámara para que puedan mostrar qué es lo que tienen y qué es lo que están enseñando. Ok? Yes, teacher. Por eso me gusta la cámara encendida. Ok. Vayan a buscar las cosas que tienen alrededor. Voy a pasar yo por los breaker rooms, revisando qué es lo que están mostrando. Ahí tenemos un headphone también. Ya lo vi. Ok. So, let's go. Ok. 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 Patricia, no le llegó la invitación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is my cell phone. Y cuando está el más largo, que se escribe DC, pero se pronuncia this, ahí utilizaríamos el R porque esos ya son plurales. These are my scissors. These are my scissors, porque recordemos que scissors les decía yo que es un plural. ¿Tijeras? Oh, these are my scissors. These are my scissors. These are my scissors, correct. These are my pens. These are my pens. Your pens. Ah, your pens. Okay, your pens. So this is my paper. This is my paper. This is my paper. This is my paper. And then, and then, and then, and then, and then Karen. These are my clips. Okay. And Carlos. Oh my God, Carlos. Qué gusto conocerlo. These are my mouse. It's nice to be. Ah, mire, qué bueno que me haces este ejemplo, porque de ratón, de ratones de la computadora, no sé si será el plural mouse. Yo diría que sí, pero mouse es un plural irregular, por lo que, por ejemplo, ratón se dice mouse, pero ratones se dice mais. 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 Entonces, ese es el plural. Se los escribo aquí. Cómo se dice? Así. Mais. Oh, ok. Ajá. Entonces, dos ratones ya serían mais. These are my mais, and this is my mouse. Suena contradictorio, porque para mí se ve mouse como plural y mais como singular, pero, vía, así es el inglés, así como before and after. No. Sí, 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 sí. Sí, sí. En mais. Sí, María. ¿Tiene una pregunta, María? Sí, pero de amiguito, ratón y animalito lo mismo, mice Sí, es que de hecho el de animales que yo sé que el plural es mice pero no sé si en electrónica se dice mouses voy a investigarlo porque eso sí nunca me había puesto a pensar cómo decir ratones A ver, sí, 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 es cierto tienen razón, dice aquí que mouses son de los electrónicos y se dicen mouses Oh Gracias Gracias, profesora y me voy a hablar por favor, estos son mis y luego voy a continuar María o Karen Gracias 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 ¿Cómo se dice control? Control Remote controller Remote controller Sí Depende y depende también que sea porque puede ser TV control TV remote control o AC controller por ejemplo, el del aire acondicionado Pero siempre tiene que incluir remote Sí Remote es remoto Sí 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 Los remote controllers aplican para todos Remote controller Remote controller TV y AC TV remote controller y AC remote controller ¿Pero de qué pertenece? Ajá Ok Gracias Ok, chicos ¿Se acuerdan cuando vimos el verbo to be? Por ejemplo, tengo la oración You are my friend ¿El negativo de esto cómo quedaría? You aren't You aren't my friend Excelente ¿Y cómo quedaría la pregunta? Are you my friend? Are you my friends ¿Y respuestas serían? Yes, I am Yes, we are No, yes, I am Yes, I am ¿Está bien? ¿Y no? No, I'm not Excelente Good job Entonces, básicamente el siguiente tema se trata de eso de hacer preguntas con el verbo to be Ahora hay dos tipos de preguntas con el verbo to be El primer tipo de pregunta es la pregunta cerrada donde yo le digo Are you my friend? Y usted dice Yes, I am or no, I'm not Pero si yo hago una pregunta abierta después y pregunto, por ejemplo Why are you my friend? Ahí estoy preguntando ¿Por qué eres tú mi amigo? Because La respuesta sería como dice Patricia Because I like you Because I know Because I know you ¿Verdad? Entonces pueden haber tantos motivos Entonces a las preguntas esto solo voy a explicar porque rapidito y ya nos vamos solo esto es lo último que explico Mañana vamos a ver preposiciones del lugar Así que para que ya tengan en cuenta ese tema Entonces digo aquí Are you my friend? Esta es una pregunta cerrada que solo se puede contestar con sí y con no Pero si al inicio de la pregunta cerrada yo agrego una palabra por ejemplo Why Are you my friend? Ya se convierte en una pregunta que necesita una razón Entonces yo digo Are you from El Salvador? Aquí solo vamos a decir yes o no Pero si tengo una pregunta abierta de esta sería Where are you from? En esta siguiente pregunta no puedo contestar yes verdad porque estoy preguntando el qué estoy preguntando el dónde de dónde eres Entonces la respuesta ya sería I am from Santana I am from Chalatenango I am from El Salvador I am from Spain I am from United States Many many other things Entonces quiero que entiendan esto Las simples se hablen abren con un verbo to be y así tal cual y las que ya tienen una razón se abren con una de estas palabras que se llaman WH words Más adelante vamos a ver un poco de ellas pero esta es la introducción que yo estoy dando ¿Ok? ¿Se comprende? Sí ¿Un poco? Yes Ok Vamos a verlo un poco más adelante también cómo funciona el where why cuáles son todas esas WH words pero de momento vamos a dejar el tema ahí y mañana venimos con qué tema dije ya Reposición of place ¿Verdad? mañana venimos con proposiciones del lugar que es un tema que si no lo vemos este no le prestamos atención podemos perdernos así que les motivo a que estén en la clase el día de mañana ¿Yes? Yes teacher Ok you guys gracias por su tiempo no les detengo más que pasen una feliz tarde y nos vemos el día de mañana ¿Ok? Bye see you tomorrow bye 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 Gracias.